Sí, 44 allanamientos es lo que se realizó en el operativo que se estaba efectuando. Desde noviembre del año 2014 comenzó esta investigación. Una investigación que comenzó con escuchas legales, seguimientos a distintas personas que creían que podían llegar a estar involucradas en la banda de los monos. La banda de los monos que debería estar ya prácticamente desintegrada porque los dos jefes, Chamorro y también Cantero, están en una unidad penitenciaria cumpliendo una condena de 18 años de prisión. Pero lo que se descubrió dentro de esta investigación es que siguen operando desde la unidad penitenciaria en la que están alojados. ¿Por intermedio de quién? Bueno, de sus esposas. Que lo único que tienen no es un vínculo en cuanto a una relación amorosa sino también que las utilizan a ellas para continuar manejando lo que es la droga y la distribución. ¿Qué es lo que se secuestró? En los 44 allanamientos que se realizó, al menos unos 300 kilogramos entre marihuana y cocaína, también unos 100.000 pesos en efectivo. Son 7 los vehículos de alta gama que también se secuestraron en ese lugar y fueron detenidas 26 personas en este megaoperativo que se realizó en la provincia de Rosario. No solo lo que habían secuestrado era cocaína y marihuana, sino que también habían finalmente secuestrado material para el estiramiento, transporte, distribución, comercialización de estupefacientes. ¿Quiénes están a cargo de este operativo? Son los fiscales, dos en esta oportunidad, Ileana Sacone y también Marcelo de Giovanni, que son de la Fiscalía número 4 de la provincia de Santa Fe y son quienes están a cargo de esta investigación. Ariel Cantero y Emanuel Chamorro son las personas que todavía continúan alojados en la unidad penitenciaria, sin embargo desde ese lugar operaban a través de sus esposas. Lo que se había encontrado es que en realidad había existencia de personas que estaban ocupando extractos superiores y que realizaban tarea y que se emparentaban con la provisión de cantidades abultadas de estupefacientes para el diseño de la seguridad para alcanzar un mayor desarrollo de mercado. Bueno, ¿esto qué es lo que básicamente están realizando dentro de esta investigación? Que había personas que estaban conectadas. Estas 26 personas son al menos los cabecillas que lo que hacían era tener una relación directa tanto con Cantero como con Chamorro y con las dos esposas de ellos, que lo que hacían era directamente manejar o intermediar todo entre estos dos sujetos que están alojados en una unidad penitenciaria y las personas que manejaban todo desde la provincia de Santa Fe y que tenían también residencia en otro tipo de provincias. Bueno, es una investigación que continúa abierta. Ustedes imagínense que si hubo 26 detenciones y al menos 300 son los kilogramos de cocaína y marihuana que se secuestraron en el lugar es una investigación que todavía continúa abierta. A rever, ahora, la condena que tiene tanto Chamorro como Cantero porque en realidad podría haber un nuevo enjuiciamiento por la manipulación y el manejo de estupefacientes que están realizando todavía en la provincia de Santa Fe. Gracias, Ana.